Bueno, después que terminé la universidad, yo quería irme a hacer mi maestría. Y cuando todo el mundo se iba a España, yo dije, yo no quiero irme a hacer la típica maestría que todo el mundo va a hacer. Entonces yo me quería ir a Italia, que es la cuna del diseño. Yo apliqué para una beca en la Mesiz, no me la dieron. Apliqué para Fundapec, para que me dieran el préstamo, no me lo dieron. Todas las puertas se te iban a cerrar. Todas las puertas se me cerraron. ¿Y qué te decía la gente? Ya olvídate de... Tranquila que sí, yo que... Exacto. En esa asamblea oraron por mí y al que estaba ministrando en ese día, el señor le puso la palabra de conocimiento. Que no lo sabía.